Música Ya he despertado mi pecho de amor puro Ya he dormido de poder pensar en ti Digo tu nombre y yo ahora me doy cuenta Que eres mi vida y yo no sé vivir sin ti Todos me dicen que estoy enamorada Todos me dicen que la misma ya no soy Que me la paso como una de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad que siento y enamorada De los corazones a todo alrededor Y es que nacimos del uno y por el otro Junto a la pena nuestro mundo acaba Música Contigo es paraíso Contigo a todo me quiero fortaleza Y la verdad que si estoy enamorada Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo Música Música